Bueno gente, ¿cómo andan? ¿Cómo era el título? Hoy Peñalobres Nacional vamos a meter un vlog Hace un montón que no subo un video a YouTube Vamos a ir al partido con Nacho, con mi viejo y con mi vieja Como se nos complicó para conseguir las entradas Ellos van a ir a una tribuna, nosotros vamos a ir a otra Y bueno, como no pudimos conseguir Kataldi, que es a la que solemos ir con Nacho Dijimos, bueno, podemos aprovechar para hacer un vlog Ya que va a estar listado lleno, es el clásico todo Y a la tribuna que vamos es mucho más tranquila Así que bueno, espero que les guste el video Si quieren más videos de fútbol o de vlogs Que hace un montón que no activo YouTube, díganmelo Y voy a tratar de traer cuando Uruguay empiecen las eliminatorias Capaz que los partidos internacionales de Peñalobres Y bueno, eso Les mando un beso, nos vemos en la cancha o lleno para ahí Y allá vamos Llegamos ¿Cuántos resultados para hoy? Dos a uno Yo dije dos a uno también Conte la Quintana y de Aderezo Conte Aderezo y de Cea Rodríguez Buah, hay que subir escaleras Entramos Henderson ¿Qué hacemos acá? Nunca venimos a tu tribuna Entonces no sabemos Creo que se entra por acá y a la izquierda Llegamos bastante antes Llegamos temprano Son dos y veinte Dos y veinte En hora y media Pese al partido Te piden como cinco veces la entrada Pero bueno Qué linda que está esta parte No conocíamos esta parte Esta es la parte La parte de Pilla La parte de Pilla Me van a demostrar Que salen a ganar Que quieren salir campeón Que lo llevan adentro Como lo llevo yo Una vez más Y prende el juego El parque central Salió Nacional Hoy moja alguno de Nacional Si 2-1 Quien? Mete un gol El año de Defensa El argentino ¿Cómo se llama? El que juega en El Espidante ¿No? Ya ¿Que los barrio? El que le dijo No es decir Ni me voy a quedar No te diré 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 Vamos Peñalos Bueno Están bajando las cintas Y empiezan 20 minutos En 20 ¿Cómo piensan el clásico? Vinimos para abajo Salen los pobres Salen los pobres Vamos Peñalos Valentín Rodríguez No te cuento miedo Que te claven No Pusas Bueno Faltan 5 minutos Ya sale Vamos Peñalos Se merece Es el campeón Carbonero Hoy te invitimos a ver Vamos Peñalos Vamos Peñalos Vamos Peñalos Vamos Peñalos Vamos Peñalos Hoy te invitimos a ver Boca Huevo Hoy no podés perder Te llevamos dentro del corazón No, no, no Esperá esto Esperá esto Esperá esto Como abuelos Hoy no podés perder Te llevamos dentro del corazón El que no salta Es nacional Empezó el partido Dale, dale, arriba Dale, Nachito ¡Vamos! ¡Cobrá, hijo de puta! ¡Cobrá! ¡Chupa verga! ¡A la puta, aquí vuelve! ¡Cobrá, hijo de puta! ¡Fino, hijo de puta No, 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 no. ¡Jala, hijo de puta, usted da, hombre! ¡No, no, 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 no! ¡Ch Gina! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Lo agarra! Se armó. ¡Saca de puta! Está atrapado el partido y ahora se pizcó un poco. No sé qué hizo con él o no vi, pero se pizcó y le sacó a amarillo. ¡Amarillo! ¡Saca a Tarjeta! ¡Saca a Tarjeta, hijo de puta! ¡Al borde larga! ¡Al borde larga! ¡La concha de tu hermana! ¡Bien sacada! ¡Bien sacada, hijo de puta! ¡Dale que esa bola con la panza está habilitando a todos! ¡Pero en paz se le di tú, muchachos! ¡Vamos, vamos, 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 señor! ¡Qué vale, fuerte! ¡Alequivito, alequivito! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Hace un año está calentando Almeida y la concha de tu madre! ¡Dale, dale! ¡Dale, gato! ¡Vamos! ¡No, no, a la Quintana no lo pueden parar, boludo! ¡No lo pueden parar! Primer tiempo... Primer tiempo, una verdad. Pero bueno... Ponenle que fue más Peñarol. ¡Está! Pero es una verdad. ¡Aquí va a reír! Estamos esperando me entrar al baño, pero mirá lo que es la fila, boludo. Se me fueron hasta la gana de mear. Y empieza el segundo tiempo, ¿quién entra? ¡Lukitas Hernández! ¡Entra el Luquitas! ¡Lukitas! ¡Incresó con el segundo tiempo! ¡Lukitas Hernández! ¡En sustitución de 4.17! ¡Ay, pegó en el palo! ¡Ay, pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Ay! ¡Estradas! ¡Qué sobraron la vida! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Peñalón! ¡Gol! 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 Ya es carbonero Ya no me dejé de criticación Yo ya no me dejé de criticación Si no te tengo Te quiero matar Vamos Linné Vamos a ganar Nunca te vamos a abandonar Son mi locura, son mi pasión Siempre alejé tanto a pelearos No, no, no No, no No, no Lo que le hizo Gol 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 ¿Qué lo hizo? Nacho de la Quintana La quinto tiene que hacer uno En el estadio campeón del ciclo Se jugarán cuatro minutos de recuperación Es tiempo de cambiar o comprar de un auto cero kilómetro En Hbata que se retire de la delegación Del Club Nacional de Fútbol Gol 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cansado, muerto. Además, ayer nosotros salimos. Creo que dormimos, ¿qué? 3 horas, 4. Pero bueno, ganó Peñaroli es lo que importa. No, 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 no. Queñaron, que se la vengan a jugar.